Bebé, yo sabía que Dios me tenía un regalo Y ese regalo fuiste tú Tú fuiste la inspiración de esa canción Se lo dice Viste la fragancia y el polo Este amor es puro como el de los niños Este amor es puro como el corazón Amor con virtudes, amor con defectos Mi reina, mi anhelo, dulce con eso Amor de colegio Me siento bien cuando estoy contigo A cada momento Eres mi ángel, mi niña, mi madre Amor de colegio Me siento bien cuando estoy contigo A cada momento Eres mi ángel, mi niña, mi madre Amor de colegio Si no te hubiese conocido no sé qué sería de mí Pero apareciste cuando yo estaba triste Y para mi vida fuiste tú la que naciste Siempre estamos contentos, nunca estamos tristes Yo dudo que sea mola y un día se marchiste Y siempre tú me aconsejas como yo te aconsejo Solo le pido a Dios que no dejes llegar viejos pero juntos Mami somos un conjunto Yo te amo no oculto Yo te tengo en lo más profundo y contigo Quisiera navegar el mundo Eres mi ángel, mi sol, mi luna, mi estrella La mujer más bella y la isla de Quisqueya Mi doncella Yo por ti daría lo que sea Amor con virtudes Amor con defectos Mi reina, mi anhelo, amor del corazón Amor de colegio Me siento bien cuando estoy contigo A cada momento Eres mi ángel, mi niña, mi madre Amor de colegio Yo, me siento bien cuando estoy contigo A cada momento Eres mi ángel, mi niña, mi madre Yo, yo, yo Vido en la fragancia El polo de este lado Lincoln produciendo My house studio Mi casa musical Algo diferente Amor de colegio Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo